Ok mis limitantes, tenemos PC desde cero, está limpio, no hay un programa, tenemos nuestro querido fondo de pantalla donde aparece iris Regreso, que rico, la verdad me siento feliz, solo me tengo que instalar los programas que tenía Voy a instalar lo esencial la verdad Y eso, más que nada, informarles de que ya estoy de vuelta, la verdad voy a ver lo más posible que en la tarde Vamos a hacer un live de, de como se llama esto, de reinicio de esta cosa y todas esas cosas Así que eso chicos, gracias por los mensajes de rip y todas esas cosas, pero por lo menos está el PC de vuelta Para seguir con las series, para seguir estando con ustedes, conectados, haciendo los trabajos y todas esas cosas Nos estamos viendo chicos, yo creo que hoy es la tarde, así que, chao